Navegando en el ocaso, el cruceo del regreso Las luces brillan paso a paso, el destino es un exceso Los viernes a las seis, por perizo digital Bailando brillaremos entre mares de cristal Navegando en el ocaso, el cruceo del regreso Las luces brillan paso a paso, el destino es un exceso Los viernes a las seis, por perizo digital Bailando brillaremos entre mares de cristal